No, bueno, ahí está el mundo y el de este medio voto va contando abajo y cada vez que antes de ir un nuevo, un nuevo, un nuevo a través de un carajo a través de aquí, a través de aquí, bomba, ¿vale? Entonces, si le hay cuatro preguntas, pues me tiro todas las manos Pero me ha conseguido contar ¿Sí? ¿Sí? ¿No lo hago? ¿Sí? ¿Sí? ¿No lo hago? ¿Sí? ¿Sí? ¿No lo hago? Primero las cosas hacia la derecha ¿No lo hago? Primero las cosas hacia la derecha Pues el que está medio puede decir a la derecha que está fundando puede decir cambiar el sentido, salto, inflaca la persona, salto, bófilo, pato, ¿verdad? Entonces, el que se le pide con la mamá tiene que intentar correr Si fuera en la derecha correr a la derecha a la derecha sin que lo pille tres en medio y los que están aquí, pues el que se le pide con la mamá tiene que ir con la derecha y siempre lo pille tres en medio Si no lo pilla, si sigue quedando en medio se lo pilla con su cama Así que me va a tratar y pese de ser ¿Vale? tres ¡Buen vain! ¡A prostituyente! ¡Buen vain! 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 ¿Buen vain! ¡By vain vain! ¡P드� lyssé! ¡AAAA, MAN! ¡To.'" ¡V lugarene, Partner! ¡Y nuevo,鏡�! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!